Déjame que cure tus heridas, abre tu amoroso corazón Quien jamás perdona nunca olvida y pierde la ocasión Deja que la luz de tu sonrisa ilumine todo lo que soy Que tus ojos lloren con la brisa y no con el dolor Yo te prometo el resto de mi vida, en cada palabra, en cada voz Engúgate las lágrimas, ven a darme calma, tú la necesitas como yo Al final del día está el ocaso, al final del juego está el amor A través de sueños están tus brazos, atándonos los dos Deja tu tristeza a los costados, yo seré quien beba tu licor El amanecer llega despacio y siempre sale el sol Yo te prometo el resto de mi vida, en cada palabra, en cada voz Engúgate las lágrimas, ven a darme calma, tú la necesitas como yo Engúgate las lágrimas, ven a darme calma, tú la necesitas como, tú la necesitas como, tú la necesitas como yo ¡Gracias! ¡Gracias hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!